Cuando pienso de donde me sacaste Lloro Cuando pienso en donde tú me has puesto Lloro Cuando pienso hacia donde tú me llevas Lloro Y mi llorar es de felicidad Por eso lloro Yo no era nadie y ahora soy alguien Y lloro Cuando recuerdo en donde me encontraba Lloro Cuando viene la duda a mi Solo recuerdo Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Lloro Música Muchas veces me pasas por parajes Tristes Por calumnias, traiciones y momentos Crueles Por muy largo que el túnel me parezca Tiene fin Tiene fin Y tu poder cambia todas las cosas Y soy feliz Yo no era nadie y ahora soy alguien Y lloro Y lloro Y lloro Cuando recuerdo en donde me encontraba Y lloro Cuando viene la duda a mi Solo recuerdo Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Odio, rencor, resentimiento Muchas personas por haber sido humilladas, maltratadas, rechazadas o menospreciadas llevan dentro de sí un resentimiento en contra de alguien y dicen que no van a perdonar a esta persona por nada en el mundo Rosa siente que no podrá rehacer su vida hasta no vengarse de la mujer que le robó a su pareja Su deseo es destruirla mediante un trabajo de brujería Está segura de lo que va a hacer porque destruir una persona no es un juego no es algo que hoy se pone y mañana se quita Quiero todo lo malo para ella, así como ella me hizo sufrir en cuerpo y alma Vamos a trabajar para fabricar un muñeco que la represente a ella Vamos a destruirla totalmente Uy si, quiero lo peor para esa mujer Con carne de animal, hueso de animal Con carne de animal, hueso de animal Para que cuando se empiece a podrir Para que cuando se empiece a podrir Ella también se empiece a podrir Ella también se empiece a podrir Para que a sí mismo Para que a sí mismo Y en el momento de su muerte En el momento de su muerte Los oídos de la santa Los oídos de la santa Se cierren para no darle misericordia Se cierren para no darle misericordia Y los ojos Y los ojos De la santa muerte De la santa muerte No tengan compasión de ella No tengan compasión más de ella Con azufre su cabello se empieza a caer cuando se peine y cuando se mire al espejo se envejezca, que los hombres le tengan asco en lo que tú santa muerte la haces sufrir, la haces llorar y la haces angustiar. La gran pregunta es, ¿es correcta esta actitud de no perdonar? Por más daño que le haya hecho a esta persona, ¿vale la pena guardar este resentimiento dentro de su corazón? Preste mucha atención a lo que dijo el Señor Jesús al respecto de esto. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios. Y tomándole del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos, lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor, lo llamó y le dijo, eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo, como yo tuve de ti. Y enojado su señor, le entregó a los verdugos, hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el padre con vosotros. Si no, perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Comprenda una cosa. No importa el daño que le haya hecho a esta persona. Si usted desea la salvación eterna, y si al morir usted desea entrar en el reino de los cielos, infelizmente usted no tendrá otra opción. Usted debe perdonar. Por eso la decisión es suya. Perdonar y pasar la eternidad con Dios, o no perdonar y pasar la eternidad en el tormento eterno. Más yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Quiero todo lo malo para ella, así como ella me hizo sufrir en cuerpo y alma. Porque por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Al agarrar las manceras, afianzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo, te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Sus brazos está hebiertos, susAttmbre Labor Francesca. Al agarrar las manceras, afianzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás.